Roberto, ¿cómo te sentiste en este partido debutando con la Selección Mayor? ¿Cómo fue este sentir? Muy contento. Simplemente el hecho de ser Selección Mayor ya motiva a uno. Entonces, tratando de cumplir, tratando de estar a la disposición del equipo siempre. Yo creo que el partido fue muy bueno. Lastimosamente no pudimos ganar, pero yo creo que vamos por buen camino. ¿La responsabilidad de portar el 9 llega a pesar? ¿Te llegó a poner nervioso sabiendo que se enfrenta a Estados Unidos? No, la verdad que no. Como te digo, juegue quien juegue siempre está a la disposición del equipo, de la Selección. Y siempre uno trata de hacer lo mejor para el beneficio del equipo, o sea, el número que sea. Roberto, ¿qué te dice que has estado en las tres convocatorias, en los tres partidos de la Selección? ¿Qué te dice todo esto en el entendido que hay muy pocos centros delanteros hoy en México? No, pues contento. Que venimos haciendo las cosas bien. Que por algo estamos en la Selección. Y te digo, nada. Trabajar para cumplir las expectativas del profe y lo más importante, para trabajar y beneficiar el equipo. Hoy se dio la oportunidad, pero ¿cómo ves la competencia directa con Henry, con Santiago, abiertamente? Sí, como te digo, la verdad que todos estamos para beneficiar la Selección, trabajar para la Selección, para el equipo. Y al final de cuentas es lo importante, que juegue quien juegue. Siempre vamos a tener lo mejor para la Selección. Gracias. 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 Gracias.